A ver, a ver. No, es que si lo dices así como súper repetido se te queda súper rápido, te lo digo de verdad. Di, you can tell that, but you can play that sex. You can tell that, you can tell that talk. No lo pienses tanto, porque es que estás pensando cómo lo has puesto aquí, cómo se... You can tell that, but you can play that sex. Ya está. You can tell that, but you can play that sex. You can tell that, but you can play that sex. You can tell that, but you can play that sex. You can tell that, but you can play that sex. You can tell that, but you can play that sex. No, but you can... Yes, but can you? Es verdad. Hacemos todos contigo para que te metes en el roto. Venga, va. Un, dos, tres... I met a boy last week, turn around that game, make it sound so sweet when you say my name. I said, boys talk, run it back. You can talk that, but can you play that sex. You can tell that, but can you play that sex. You can talk that, so... You can tell that, but can you play that sex. Esto es como un juego, que va por fases. El nivel 1 del juego es saber texto de memoria. O cuando te la sepas, automáticamente te sale una vez bien, pasas a la siguiente. Un, dos, tres, cuatro. I met a boy last week, turn around that game. Ah, perdón, perdón. No pasa nada, venga. I met a boy last week, turn around that game. ¡Joder! Venga, va más lenta, tu tiempo. No lo pienes tanto. Está drama solo. Es que su problema también es... A ver, es normal, pero lo está pensado muchísimo. Pero tiene que pensarlo. Ya, pero lo muchísimo. Porque si no, se traba y es normal. Ya. Venga, va. Pisa que te lo sabéis, va. I met a boy last week, turn around that game, made a sound so sweet. When he said my name, I said boys, talk, manique, you can... No te raves. You can talk that talk, but can you... Play that sax. You can talk back to... You can talk back to... Joder. You can talk that talk. You can talk that talk, but can you play that sax. You can talk that talk. You can talk that talk. No, pero ya me gustaría digas mal. Claro. You can talk that talk. You can talk that talk, but can you play that sax. Baby, baby, I'll be waiting for the one to blow my mind. Y luego, baby, maybe you can get it, you can get it, if you... Baby, maybe you can get it, if you got that thing alive. Es que tiene cosas por todos lados, esta puta canción, ¿eh? Bueno, pero ya sabes, casi una estrofa y el puente. Baby, maybe you can get it, if you got that song alive. Diz... Bueno, diz sing. Es que yo... Sí, es que zang me diría. Es como muy en plan... Pero es más sing. Diz y que te lo corre a Cris. Diz sing, zang, zang. Como si fuera... Se, se, se. Como si fuera más... A-I, ¿sabes? Diz sing, zang. Tampoco... Es que casi que no es la... Es que nosotros, por ejemplo, con Malibú, la letra también ponía una cosa de estas y me dijo, no, eso es ella, que lo dice así, pero... Mira, mejor así. A-I, sin la A. Diz sing, zang, zang, zang. Vale, entonces... Baby, maybe you can get it, if you... If you got that thing, I like. If you got that thing, that... That... No. I like. Alive. 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 Pues es que esta letra es muy chunga, eh. Como una puta. Baby, baby you can get it, if you want, if you got two things, if you... No, y pero... Yeah. If you got that... If you got that thing, I like. Eso te lo sabes, ya. Bueno. ¿Podemos repetirlo? Claro. Baby, baby, I've been waiting, baby, 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 I've been waiting for the one to blow my mind. Baby, maybe, baby, maybe you can get it, if you got that thing, I like. Muy bien. Amiga. Muy bien, eso ya te lo has aprendido. Otra vez, otra vez. Baby, baby, I've been waiting for the one to blow my mind. Tin, 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 tin. Baby, baby, you can get it, if you got that thing. ¡Olé! ¡Wii, ye! Es como un insecto. Te cambia la mente enseguida, tío. A mí...